Jonathan López, gran partido, buen triunfo otra vez de Claypole esta noche. Sí, la verdad que sí, antes que nada buenas noches. La verdad que sí, fue un triunfo muy importante, muy luchado en los dos partidos. Y bueno, contento por todo el esfuerzo que se hizo para llegar a la final. Bueno, otra vez, no es cierto, se hizo un partido difícil en el primer tiempo, uno a uno, y después con el contragolpe de ustedes pudieron sacar la diferencia, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue un partido muy complicado, como ya lo sabíamos desde la previa. Y nada, contento por todo el esfuerzo que se hizo, por todo el sacrificio para llegar hasta acá. La verdad que es un rival muy difícil que cabe destacar esto. La verdad que contento por todo el esfuerzo que se hizo. Bueno, gracias Jonathan, felicitaciones. ¿Otra final para Claypole? Otra final para Claypole, espero que se pueda dar y bueno, nada, a pensar en la final y ahora descansar. Gracias, ¿eh? Bueno, otra de las figuras de Claypole, el capitán Carlos Aguirre. Felicidades, otra final para tu equipo. Muchas gracias. La verdad, durísimo, mucho nervio. Pero confiado también por el equipo que tenemos, es impresionante la locura que juegan estos muchachos. Y te da confianza en el arco como para andar bien. Y llegar, bueno, el objetivo era la final, así que ojalá nos lo dé. Bueno, un partido que en el primer tiempo muy, muy disputado, terminó uno a uno. Parecía que no iban a sacar esas ventajas que sacaron. Sí, la verdad, nosotros sabíamos, los nervios te comen también, pero bueno, sabíamos que ellos iban a salir a apretar un poco y nosotros también trabajamos para lo nuestro, ¿no? Y gracias a Dios se nos salió todo, todo perfecto salió la noche. Bueno, felicitaciones, Carlito. Muchísimas gracias, saludos para mi mujer y mi hijo, mi papá y mi mamá, muchas gracias. ¿Toda la familia? Sí. Bueno, otra de las grandes figuras de Claypole. Una vez más, Julio Lugo, finalista Claypole otra vez, Julito. ¿Cómo está? Para empezar, primero, buenas noches para ustedes y para toda la gente que viene a apoyar al FUCSAL, ¿no? No importa de qué equipo son, lo importante es que estamos de vuelta a las canchas y con la gente, ¿no? Una buena cantidad de público. Impresionante y eso es lo que a uno le da gana jugar a veces, de sentir el apoyo de su familia, de sus parientes y eso le hace un clima espectacular para el fútbol, ¿no? Contanos cómo fue el partido, Julio. No, nada, ellos fueron un rival muy duro, ¿no? Bueno, demostraron el primer partido y lo principal que destaco del equipo es que siempre dio la entrega, dio lo mejor y nos salió como planteamos, ¿no? Bueno, como decía tu compañero, Claypole otra final más para disputar. Sí, sí, habíamos, por ahí nos habíamos perdido de la final, estamos acostumbrados a jugar finales, ¿no? Y por suerte se formó un buen grupo y pudimos terminar, ¿no? Bueno, felicitaciones y comienza la segunda. Acá vamos a ver el rival que le va a tocar el domingo. Dale, dale, déjame, mando un saludo muy grande para mi suero que hoy vino a verme y nos está muy bien el saludo, le mando, me dedico este título para él, ¿no? Gracias, Julio. Gracias. San Cristóbal 2, Panadería La Unión 2, finalista, como decía una vez más, San Cristóbal. La final, San Cristóbal Claypole. Esta categoría elite, torneo intermedio, en este caso, Lucas Ramírez. Felicitaciones, Lucas, por llegar una vez más a la final. Gracias, Augusta. Pero igual ellos vinieron a buscar, vinieron a apretar arriba porque necesitaban levantar. Bueno, Lucas, te está convirtiendo en un goleador, ¿no? Sí, gracias a Dios que te dio. Bueno, ¿a quién le dedicamos el gol de hoy? Le dedico a mi mamá, mi papá, mi hermana y a toda mi familia. Bueno, felicitaciones. Gracias. Gracias.